... Encantados todos, se ve la gente, la alegría que tiene al venir y a disfrutar... ...y seguiremos manteniendo nuestras tradiciones, que es lo más importante que tenemos. El grupo más numeroso de vecinos de Leganés son aquellos que han nacido en Castilla-La Mancha... ...en alguna de las cinco provincias, en Cuenca, en Guadalajara, en Toledo, en Ciudad Real o en Albacete... ...vinieron los años 60, 70 a nuestro municipio y la verdad que se encuentran como en casa... ...el Leganés en el fondo era un pueblo Castillo-La Manchego más. Recordamos aquellos tiempos en los que se hablaba de Castilla-La Nueva y Madrid formaba parte de esa comunidad... ...con lo cual los vecinos de Leganés tenemos un alma claro, un corazón de Castillo-La Manchego... ...yo también tengo una parte toledana, la otra parte es extremeña, con lo cual me siento muy identificado... ...con este día y con esta celebración en la cual vecinos de Leganés, que al final somos de cualquier sitio... ...los vecinos de Leganés, eso es lo que demuestra la pluralidad y la riqueza de esta ciudad... ...y que el pueblo Castillo-La Manchego lo ha hecho especialmente grande. Es muy importante para nosotros celebrar este día con ellos, puesto que fueron llenando poco a poco... ...nuestro pueblo Leganés de gente trabajadora, gente honrada, que soco a sus familias adelante... ...que fue construyendo el pueblo, que además conquistaron la sanidad, la educación, el Leganés... ...son un factor importantísimo dentro de Leganés. Como vecino de Leganés, debo dar las gracias a la Casa Regional de Castillo-La Mancha... ...creo que la labor que hacen en nuestra ciudad es encomiable, siempre sumando en positivo... ...sin ideologías políticas, este quien esté trabajando por esta ciudad, ellos están siempre sumando en positivo. Leganés es una ciudad compuesta por gentes que vienen de muchas partes del Estado... ...muchos andaluces, muchos y muchas extremeñas y por supuesto muchos castellano-manchegos. Hoy hay que estar con ellos, hay que felicitarles y no solo es la felicitación de una comunidad autónoma... ...sino hoy es poner en valor y felicitar también a una ciudad como Leganés. Mis padres son de Guadalajara y con frecuencia tenemos la suerte de poder visitar el pueblo de mis padres... ...y mis hijos, los nietos de mis padres, disfrutan de Castilla-La Mancha y de sus gentes. La verdad que como decía hoy es un día muy importante para nosotros.